El profesor Castell y Wilmer no están, entonces ahí tuvimos que cuadrar algunas cosas. Estaba mirando que ya tenemos más personas de YouTube que de Facebook en la línea. Lo que pasa es que el YouTube te da una ventaja. Tú primero lo ves en tu televisor, en tu Smart, en tu televisor inteligente. Ves el programa como si fuera ya un programa de televisión. Por eso a veces la producción es importante, tener cuidado con las luces, la distancia y una cantidad de cosas. Y te permite seguir comunicándote por tu celular. Por eso me llama la atención y cuando he hablado con algunos amigos, sí, parece que es mejor entrar. Algunos les conviene por YouTube. Tenemos ya a Javier Castellano de Miami, Mario Fabián Fernández, el profesor Raúl Chaparro. Rubina, hoy es un tema interesante para él porque vamos a hablar un poco de las escuelas de fútbol y de algunas situaciones relacionadas con el fútbol. Y vamos a tener un invitado que jugó en el Junior hace mucho rato, pero una persona interesante y además oyente de nuestro programa. Hugo Galeano, con quien ayer estuvimos amando gallo un poquito aquí a través del programa, porque él es seguidor nuestro y hablamos de unos temas que vale la pena conversarlos y enterarnos un poquito nosotros de algunas situaciones. Tenemos a Javier Sala que dice que está de la Catarata del Niágara, está ya de los que viven en New Jersey y no quiere decir, no sé por qué, dice el doctor portuano, porque el New Jersey es como vivir aquí en Soledad. Entonces dicen que viven en Barranquilla, yo no creo. No el arte, eso no creo que sea un nombre, ¿no? Bueno, Pedro Torres de New Jersey, fíjate, Pedro lo dice sin ningún temor y Gustavo Arrieta. Bueno, vamos a lo que vinimos. Buenas tardes, hoy se invirtió el orden. Tenemos el doctor Fallat, que ayer hubo una polémica con él y hoy le quiero reivindicar un poquito su opinión. Buenas tardes, doctor Fallat, ¿cómo le va, don Johnny? ¿Cómo está usted? Muy bien, doctor Barreto, buenas tardes por la tarde a usted y a toda la audiencia de Todo Juega. Gracias. Bueno, mire, ayer yo estuve, yo soy un tipo que me caracterizo no por sabalearme, pero yo creo que es un concepto, yo lo puedo modificar de acuerdo a la información que tenga. Ayer me tomé el trabajo de Raimundo Camacho, novelarte, novelarte que será, se llama Raimundo Camacho, pero no sé qué significará novelarte, debe ser una empresa, alguna cosa así. O novel, sí, novel, este, en relación a algo que usted aseguraba y que aquí fue, de alguna manera, la don William, don William Arza y el doctor Portuano, y yo también estaba muy en contra de una propuesta del gobierno que usted no defendía, simplemente nos explicaba en qué consistía. Y yo un momento pensé que esto era una jugada más del gobierno, aprovechando la situación de pandemia que a través de algunos decretos han hecho una solapada reforma en relación, sobre todo con el régimen, el régimen pensional, pero tuve la posibilidad de leer, y lástima que no esté el doctor Portuano ahí después, porque entonces ya una vez que pasó el tema, echar hacia atrás es muy complicado. Usted aclaraba algo que yo finalmente entendí. ¿Qué es lo que se pretende? Hay una gran cantidad de gente que en su momento pudo haber trabajado en el régimen pensional normal y que unos años por acá se ha quedado sin trabajo. Como está la situación post-pandemia, que es una crisis económica grandísima, seguramente a muchas personas se le van a surgir la oportunidad de trabajos temporales. Muchos de estos trabajos temporales, porque no todo el mundo es como nosotros, desafortunadamente o afortunadamente para nosotros, nuestros padres a través de nuestros estudios, por favor, ¿quién es el que tiene abierto ahí algo? No sé, a través de nuestros estudios nos pusieron en una posición, hemos logrado y reconozco en nuestra sociedad, sin que seamos ricos ni millonarios, pero no nos podemos quejar, tenemos una posición de privilegio, digo yo, Don Johnny. Producto de nuestro trabajo, nuestro estudio, los sacrificios, no crean, lo florido del árbol vive de lo que el árbol tiene sepultado, y a veces le cuento a mis estudiantes que a mí me tocaba agarrar un tren tres horas para ir a una ciudad que quedaba tres horas de Buenos Aires a hacer ecografía y pasaba yo unos sustos del carajo, porque a veces tenía algo que no sabía ni qué era, en ese entonces yo estaba comenzando, no tenía la experiencia. Dejé mi familia, abandoné mis amores de la infancia, si se quiere, abandoné mis hermanos, mis amigos, mi patea de boletrapo y me fui a formarme a otro país. Y hoy en día, afortunadamente, en mi profesión me ha ido bien y gozo de estas cosas. Pero hay gente que no cuenta con la misma suerte que desafortunadamente la gran mayoría de los colombianos. Leía que casi un, no sé qué porcentaje, creo que un 47% de nuestra población no gana de más de dos salarios mínimos, o sea, no gana más de dos millones y medio de pesos. A veces hay gente que dice, me gano 10 millones de pesos. Si tú ganas 10 millones de pesos, perteneces a una minoría, pero muy minoría en Colombia. Todo este programa, como siempre digo yo, no es que nosotros seamos ni de izquierda, ni de derecha, ni nada. Aquí creo que todos somos libres pensadores. Excepto el doctor Portuano, que dice que él hace parte del partido de la Colombia Humana y usted que reconoce que hace parte del Centro Democrático, o sea, seguidor del Centro Democrático. No es activista, ni nada de eso. Eso nos indica que todo lo que hagan ellos está bien. Somos las personas, los que tenemos resueltas muchas cosas, los que podemos abogar por los que no la tienen. En este caso, los más pobres. Dependiendo del nivel de sensibilidad de uno, pero tampoco se trata de desinformar. Yo después de leer, llegué a la conclusión que está, no sé si ese decreto, lo que intenta es que mucha gente que está por debajo de un millón 29, que creo que es el que gana menos el salario mínimo. Estas personas, a partir de ahora, se han reconocido un 15% de parte de sus empleadores. Entonces, esta persona gana, por ejemplo, el man vino, hizo hoy ventana de aluminio, se ganó 90 barras. La otra semana se levantó una changa de mierda, de cargar, no sé qué vaina. Al final de mes, pregunta, cada una de estas changas por la de por la parte, el empleador en este caso necesitaría de un contrato firmado para poder aportar el 15% que gana esta persona o simplemente, por ejemplo, yo contrato hoy una persona que me limpió los aire acondicionado y eso me costó 450 mil pesos. Esa persona nada más estuvo cuatro días aquí. Yo tengo que a través de la forma que con pensiones, porque esto creo que lo va a manejar con pensiones, yo declarar eso y aportar el 15% a esta persona o le corresponde o cómo es el tema. Exactamente. Debes declarar el 15% de los 450 mil pesos que son 67 mil 500 pesos que habría que pagar no a la general de pensiones, es decir, el que hoy día aportamos nosotros, sino a una a una a una a una arista del sistema general de pensiones, que no se llama así, pero que va a seguir manejando con pensiones también, que son los famosos beneficios periódicos que la ley ha establecido para aquellas personas que si durante su vida útil laboral no alcanzaron a tener las mil 300 semanas cotizadas con mínimo un salario mínimo, se quedan sin nada de pensión. Esta es una opción que puede que puede llegar a cobijar al 75 por ciento. 75 por ciento de la población en edad de pensionarse no se pensiona. Ok, yo creo que yo ni perfecto. Discúlpame porque no quiero que los enredemos un poquito. Vamos a tratar de ser claro en algunos conceptos. Esto es para favorecer a un volumen importante de gente que no gana ni siquiera el mínimo. Entonces, ¿qué le garantiza esto a estas personas? Que este 15 por ciento, cuando yo llegue a su edad pensional, primero van a estar dentro de un régimen de salud que yo digo, bueno, aunque tú no pertenezcas ni cotices nada, es ley del gobierno por la constitución de garantizarse tu salud. Lo que pasa es que a veces muchas personas que por desconocimiento, ignorancia, digamos, ni siquiera se registran en nada de estos controles que tiene el Estado, así sea para dar aporte o subsidio. Entonces, estas personas prácticamente no existen. Yo creo que hoy con el advenimiento de las redes, la gente va a tener que ser más consciente y estar en algún lugar codificado. Entonces, esta gente, cuando llega a la edad, además de tener la salud, que de hecho, naturalmente van a tener, este 15 por ciento que se les aportó, le va a permitir, además, si se les suma a los aportes que ellos en algún momento, cuando tuvieron una relación laboral que les garantizaba más de un salario mínimo, que estas personas cuando lleguen a los 63 años o se les da una pensión vitalicia con base en lo que aportaron, que me dices tú que sería, por ejemplo, si la persona este mes trabajó e hizo 500 barras y el otro mes 600, el otro mes 300, se promedia esto y con base a ese promedio, cuando llegue a los 63 años, se le va a dar una pensión vitalicia, que sería un mínimo de cuánto o eso depende de lo que la persona cotice? Depende de lo que la persona haya cotizado, pero si en promedio cotizó lo equivalente a 500 mil pesos, seguramente le van a entregar 450 mil pesos mensuales. No el 15 por ciento de los 500. No, 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 porque ya estás en edad de jubilación y ellos te deben entregar o toda la plata que tú tienes ahorrada, si tú lo quieres o esa plata te la reparten de manera vitalicia con los intereses. Pero tú dices una cifra 450, como decir, o sea, dijiste 450, pero si el man aportó menos, el promedio será de acuerdo a lo que aportó. Exactamente. Si el man aportó 300, son 300 mil pesos. Pero si eso a cambio de hoy no recibe nada. Que hoy en día no está recibiendo nada. Vamos a incorporar antes de incorporar a nuestro invitado, al doctor William y al doctor Portuano, que fueron unos. Yo ya hoy entendí y creo que lo consideré que era una trampa del Estado, porque también dije ahora comienzan a sacar poco gente y van a contratar por menos tiempo para no pagar un salario mínimo y no tener lo que meter en el régimen pensional normal. Pero también me puse a sacar cuentas y no le conviene porque si cuánto pagas tú por un paciente, por un paciente, por un empleado, por el salario. ¿Cuánto pagas tú por un empleado que gane más del salario mínimo? ¿Qué porcentaje de pensión? Creo que el 16 por ciento, ¿no? El 12, el 4, el 4, el empleado. Igual en salud. O sea, aquí estarías pagando 24 por ciento, porque serían dos. Porque oiga, ahora la trampa es que los empleadores van a despedir a todo el mundo para contratar gente de menos tiempo y creo que por ahí no va la cosa. Doctor Portuano, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, doctor. Correcto. De mi cambio de opinión, no sé si lo comparte, que quedó un poquito más claro el tema. O usted sigue insistiendo en que esto no es más que una forma de seguir odiando a los empleados y favorecer al empleador. Por supuesto que me sostengo en mi posición. No cambian nada. No voy ahora a buscar justificar tamaño atropello en el solo hecho de que se abre una posibilidad para una mejor pensión para los trabajadores al final de su vida laboral. Hablemos de los años que están antes del momento que tú alcanzas la posibilidad de tener una pensión. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cuánto te van a pagar? ¿Qué seguridad laboral vas a tener? ¿De qué beneficios vas a disfrutar? Esto no es tan, 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 como tan simple como mirar simplemente. Y es que ellos ahora sí van a tener una pensión que antes no tuvieron. Hablemos de la vida que le vas a dar al trabajador, pagándole por hora un salario miserable. Pues ¿cuánto tiempo vas a vivir con la pensión y cuánto tienes con el sueldo? Solo dígame eso, doctor Barreto. Solo respóndame eso usted o el señor para allá. Bueno, pero hay mucha gente ahora mismo que está trabajando de esa manera con salarios miserables y no se les garantiza nada. Ni siquiera, ni un hoy, ni un futuro, digo yo. Eso está bien. Eso es justo, doctor Barreto. Bueno, esa es la lucha que hay que hacer. El trabajador tiene que luchar porque se le siga mejorando sus condiciones de trabajo, porque recibe un sueldo decente, porque tenga acceso a una buena salud, él y su familia, porque él y su familia tengan acceso a una buena educación. ¿Es que acaso están pidiendo limosna o están pidiendo lo que cualquier ser humano medianamente con una vida deba merecer? O sea, no estamos hablando de cualquier cosa aquí, doctor Barreto. Para que me la vengas a embolatar con que se te abre la posibilidad de que tengas una pensión que actualmente no tenemos. Bueno, sí, digamos de las migadas que te tiran, están reconociendo un poquito, pero ya eso ya va en general a nuestro país, a cómo está, a cómo nos vienen manejando de los últimos años que hemos llegado a estos niveles de injusticia. Don William, cuénteme su opinión en relación a esto. O usted también está como el doctor Portuano. Uno sigue en ese punto que no comparte este tal decreto para el bienestar de la gente. Disculpe, antes que William salude, doctor Barreto, una pregunta para William, Johnny y para usted. ¿Se nota que mis audífonos son rosaditos? Se nota que son buenos y que no, y que son... Es más, le iba a pedir que me traiga uno de Estados Unidos a ese nivel, porque son muy buenos. El sonido mejoró, se le escucha claro, se le ve mejor. Es más, yo creo que usted se ha hecho un arreglo últimamente. O no sé si... ¿Usted qué opina? Dígame, doctor Fallá, ¿qué opina del semplante del doctor Portuano? Le ha convenido ir a Pital de Megua, que eso definitivamente es un ambiente de mucha frescura y la piel la mejora. Es cierto. Y de otro lado, creo que ha tenido una influencia fuerte en su interés por colores distintos de los colores básicos de la paleta de colores. Entonces ahora está usando el moradito o rosadito para el... Estos son rosaditos, estos son rosaditos. Ustedes saben de lo que el rosadito para las niñas y el azulito para los hombres es un invento del hombre. No es que las mujeres sean proclives al rosado, ni los hombres proclives al azul. ¡Falso! Es un invento exclusivamente comercial. Así que yo soy rosadito de audífonos, pero soy un varón. A lo que le voy a poner en duda mi condición de obra es un varón. Oye, ¿qué pasó? Usted con ese poco de muelitas que me contó que tenía algunos problemitas. ¡Echadita! ¡Echadita! Usted pasó a donde Sergio, perdón, doctor, por allá. Ya usted pasó a donde Sergio casa, el doctor House, que es nuestro gran patrocinador. Sí, doctor Barreto, ya me hizo un trabajo de limpieza, me dio un diagnóstico y vamos a ver si también me hace un par de puentecitos de estilo el puente Pumarejo porque es que me están faltando los dos laterales, el izquierdo y el derecho. Entonces procuro reír, pero con la boca medio cerrada porque barro se ve en los troncos de hueco. El doctor casa muy amablemente y al gratín, a cambio de que yo muestre su trabajo profesional, me va a hacer un trabajo en ese sentido. O sea, que usted nos promete una sonrisa la próxima semana, mostrarnos toda su dentadura y ver cómo va el tema. Una sonrisa con la mazorca totalmente pelada. Bueno, bueno. ¿Qué iba a decir, doctor O'Fallat? Le iba a decir que explicación no pedida, culpa mal. Yo confieso. Usted ve que él tiene alguna afición por el colorcito ese rosado. ¿A él le gusta el color? ¿Cómo es que es el durando en inglés? Peach. Siempre ha dicho que él tiene unos calzotillos. Bueno, bueno, vamos a dejar ese tema. Vamos adelante con el doctor que hoy tenemos invitado serio. Vamos a dejar la vaina. Barón es un marica con castillo. Me entiendo. El barón, pero ese barón es con B grande, pero el hombre está haciendo la cacofonía. Bueno, adelante, doctor William. ¿Cómo le va? Buenas tardes, doctor Barreto. Saludo para Johnny y para el doctor Portuano. Bueno, respecto al introito que hizo hoy en el programa, yo tengo que decirle que cada ser humano es libre de tener sus propias expectativas respecto a la sociedad y al gobierno que lo dirige. Hay un síndrome que es el síndrome de Estocolmo, donde la víctima termina amando a su agresor. Entonces, esas son particularidades muy respetables de acuerdo a la perspectiva o a la visión de sociedad que tenga cada ser humano. Lo que le puedo decir yo al respecto, sin el ánimo de seguir entrando en una discusión bizantina, es que estamos en un estado social de derechos donde hay una constitución la cual garantiza unos derechos fundamentales y es obligación del gobierno garantizárselo a su pueblo, a su ciudadanía. Entre ellos está la dignidad humana, el derecho a la vida, el mínimo vital y una serie de derechos que efectivamente gobiernos como el METRO de hace 50, 60 años lo han venido violando de manera sistemática. Y esta circunstancia que sucede ahora en razón de una argucia para favorecer, en mi modesta opinión, a los empresarios para liberarlos de la carga que tiene que ver con la seguridad social. Yo desde mi punto de vista, siendo yo un empresario, no lo comparto, pero vuelvo y le repito, frente a una perspectiva que tiene cada cual de la vida, pues si a ustedes les parece que eso es sano y que eso está bien, pues muy respetuoso de su opinión. Bueno, me parece una muy buena posición. En todo caso, lo que este programa intenta es informar a la gente y que finalmente la gente a través de nuestros diversos puntos de vista y conocimiento que adquirimos sobre algunas situaciones, la gente interprete y entienda y haga lo que ellos consideran y le den el matiz. Como dice usted, cada quien de acuerdo a sus necesidades de vida y a su concepto, si esto es para bien o para mal. Lo que sí yo creo que la sociedad cada día tenemos que estar más pendiente que las cosas se cumplan. Oiga, por cierto, ayer me dijeron que yo ni para adelante ni para atrás en relación al tema de Avianca. Ya para entrar con nuestros invitados, solamente quiero decir que a mí, la gran, más allá de que, como ayer veía un meme que decían que me estaban por ahí, que Avianca no te garantiza ni de cómo es el tema de la maleta. No sé si ustedes lo vieron, el de la maleta que no te responde. Que Avianca no te responde ni por una maleta que se pierde. Esperemos que sí, porque ese billete es nuestro. Y lo que es la agilidad para prestarle a Avianca y no para prestarle a las pequeñas y medianas empresas. Dígame, doctor Portuano. Le doy un ejemplo. Yo tengo un viaje programado. Compré mi etiquete para viajar a Miami mañana, 3 de septiembre a las 8 de la mañana. Hablé con ellos hace 8 días. Me dijeron, todo está igual, no se preocupe. Si hay algún cambio, nosotros te lo notificamos. Y yo, ¿cómo no? Anota mi celular, anota mi email, mi correo electrónico. Cualquier novedad, por favor, me notificas. Mi vuelo es mañana a las 8 de la mañana. Yo vuelo porque mi trinario completo es Barranquilla, Bogotá, a las 9 de la noche. Y luego de Bogotá salgo mañana a las 8 de la mañana. Ya hice la reserva en el hotel correspondiente. Tengo una reserva que tenía 24 horas para cancelarla antes de la fecha. Ya pasaron las 24 horas antes de la fecha que le hice. O sea, ya no la puedo cancelar. Hasta la fecha de hoy, hasta la fecha de hoy, tengo 3 días, incluyendo el de hoy, intentando comunicarme con Avianca. La espera dura entre 20 a 25 minutos, luego de los cuales la llamada se desconecta. No he tenido forma de hablar con ellos. No he tenido forma de hablar con ellos, doctor Barreto. Afortunadamente, un amigo que trabaja con una empresa importante aquí en Barranquilla y que le compra bastante etiqueta de Avianca, obviamente tiene la Avianca Plus, se comunicó con un agente de ellos y el agente le dijo, hombre, qué pena. Debe ser que todavía no han actualizado la información. Tenemos los vuelos cancelados internacionales hasta el 30 de septiembre. O sea, yo me enteré hoy que el vuelo está cancelado por un tercero que me hizo el favor de finalmente conseguir un agente de Avianca Plus, que le digo, ese vuelo está cancelado. De hecho, no vamos a hacer reservas para vuelos internacionales, sino hasta después del 30 de septiembre. Por lo pronto, esa fecha podría variar. Nadie me dijo nada. O sea, que el hotel que usted ahora pierde, la reserva de ese hotel, todo eso se pierde. No lo voy a perder. Yo voy a llamar ahora y le voy a montar la llorona al hotel. Pero si lo más me dicen, te jodiste, a mí Avianca me va a pagar. Claro. Porque por eso puede que yo pagué esa reserva. Adelante, Yoni. Pide que te devuelva la plata y vete por Spirit, que sale por Cartagena. No, pero es que no es la idea esa. La idea es como una empresa. Ni siquiera le responde a una persona por una reserva. Ahí es donde va el tema. Parece un chiste cuando dijeron lo de la maleta. Pero mígese lo que está pasando. ¿Qué garantías? No existen. ¿En qué país vivimos? ¿Quién nos defiende? Nadie. La electrificadora demandándolo y a mí se me han dañado dos televisores porque la luz se iba. Dígame, don William. No, toma reto respecto a la situación del préstamo que le hicieron a Avianca. Ayer, bueno, en los diferentes corrillos de la ciudad, los defensores del establecimiento argumentaban de que Avianca era una empresa que beneficiaba muchísimo a la pequeña y mediana industria. Yo les decía, bueno, que la relación que hay entre Avianca y la pequeña y mediana industria es una relación eminentemente comercial donde no se regala nada. Eso es una excusa que me parece absurda, pero no solamente eso. Los defensores decían que Avianca no tributaba en Colombia porque la carga tributaria de aquí es muy alta y entonces en razón de esa circunstancia tributan en Panamá. Entonces yo decía que me parece lo más absurdo del mundo que una empresa que no tributa aquí porque la carga tributaria es muy alta. El gobierno que recibe el dinero es de los tributos de los contribuyentes, coja el dinero de los demás contribuyentes, exceptuando a Avianca, que no tributa aquí para entregarse a la Avianca. O sea, eso a mí me parece un contrasentido, pero vuelvo y le repito, hay defensores a ultranza del establecimiento que siguen considerando que eso es lo conveniente y lo correcto. Motivos por el cual ayudar a la empresa que más genera conexión en Colombia existe mucho, porque nadie va a decir, pero ahora cómo hace sin avión? Está bien, pero lo que tú estás diciendo es lo que está claro y es lo que las personas como yo no entendemos como nuestros vigilantes, que son nuestro Congreso, nuestro Senado. Por más que me digan sí, que el Senado pertenece a la bancada del partido que está mandando al Centro Democrático. No, yo creo que ellos entre ellos deben de este tipo de cosas debatirlas, pero mira, Bill, termina uno enfermándose de tanta injusticia porque parece que uno fuera el loco o que no quisiéramos que el mundo avance. Sí queremos que el mundo avance y que se ayude, pero ayuda a todo y desde un punto de vista racional, no eso que tú estás contando. Bueno, el programa ya vamos por la UNIDIEJO y tenemos dos invitados y les voy a hacer un cambio de frente. Mañana vamos a hablar del tema. Vamos a invitar también a otras personas que vamos a hablar del tema Uribe, porque alguien me dijo ahora te la estás tirando de loco porque determinaron que tiene que pasar la justicia ordinaria. Yo no me la tiro de loco nada. Simplemente digo para adelantar lo de mañana que si eso es lo que manda la ley. Perfecto, mi hermano. Yo lo único que quiero que se hagan las cosas en el Estado de Derecho y no arbitrariamente. Oiga, don Portuano, usted ayer, fíjese para que vea lo que es la interacción con nuestros seguidores. Ayer usted le mamó gallo a don Hugo Galeano, que me di la posibilidad que a mí me ha llamado la atención, que todos los jugadores que estuvieron en su época lo quieren mucho. Y él le mamó gallo cuando usted dijo que tenía un aspecto como que consumía alguna sustancia que adelgazaba. Yo sé que usted lo dio mamando gallo y él respondió muerto de risa y ahí generó un vínculo conmigo y tuve la posibilidad de hablar con él. Y hoy lo estoy invitando porque quiero que usted le diga de frente, doctor Portuano, lo que usted dijo a don Hugo. Don Hugo, buenas tardes. ¿Cómo le va? Señores, muy buenas tardes. Qué bueno poder verlos y estar en este programa. Un saludo para todos ustedes. Oye, Hugo, la primera pregunta, ¿cómo nos descubriste tú ahí en las redes? Que yo veía a Hugo Galeano, pero no me imaginaba que era el jugador de fútbol. Pues tú sabes que está uno conectado en las redes. Y pues de ver al profe Castel y pues médico después de que me invitaron un día los jugadores de Junior. Y pues igual ahí casi todos los días estoy viéndolos a ustedes y opinando. Porque pues tengo una conexión con la costa. Entonces pues para mí es muy importante todos ustedes. Ahí te está saludando Raúl Chaparro. Sí, sí, ahí me está escribiendo también por el privado. Pero aquí estoy con ustedes y no lo podía saludar. Ok, ahí te voy a un amigo tuyo, David Pinillo. David, buenas tardes. ¿Cómo te va? Sí, muy buenas tardes, Ricardo, a todo el panel. A Hugo, primero que todo, que es un gran amigo, fue un gran profesional del fútbol. Y la verdad, muy contento de que él esté en tu programa. Ok, gracias por aceptar también la invitación porque sé que quería que no se sintiera solo. Además que tú eres una persona que está con el tema de las escuelas de fútbol. Y uno de los ítems que quisiera tocar con Hugo sería el tema de las escuelas de fútbol. Y también algo desde el punto de vista legal. Ahora que nosotros estamos hablando del tema pensional, que parece con los jugadores de fútbol que durante mucho tiempo estuvieron desprotegidos. Y parece que están reaccionando en este momento a favor de lograr una claridad sobre esto. Pero antes, Hugo, te quería hacer una pregunta. Me puse a ver un poquito sobre ti. Sí, por favor, compárteme la pantalla un momentico ahí con Hugo. Control, compárteme, para que no comparte. La pregunta era lo siguiente, leí sobre tu historia. Para que el doctor no me vea que estoy con el bazuco en la mano. Doctor Portuano, salude a su amigo Hugo Galeano. El bazuco lo tienes en el rostro. Un saludo, un abrazo. Yo admiro mucho a Hugo, doctor Barreto, para su información. Sé que su momento más brillante en el fútbol no fue precisamente en el junior. Por las investigaciones que hice, su momento más importante lo tuvo, creo que en Millonarios, que él me corría, si estoy equivocado. Pero leí la historia de Hugo, yo he una historia muy interesante y estoy seguro, él durante el desarrollo del programa nos la va a ir contando. Él es un man que iba al colegio. Creo que tú creciste en el barrio Manrique, corríeme si estoy equivocado, Hugo. Sí, sí, señor. Correcto. Y era un muchacho que iba al colegio religiosamente y en las tardes él salía a buscar trabajo de MacGyver. Él era el man que sabía arreglar de cuanta vaina en las casas del barrio y lo hacía para entregarle el dinero a su madre para ayudar. Doctor Portuano, yo quería entablar primero un diálogo corto porque este tipo de historia es muy lindo leerla, pero en la realidad son otras cosas. Don Hugo, la pregunta es, leyendo su historia de vida tan bacana, una persona de origen supremamente humilde de una familia casi que de 12 hijos, donde su papá en su momento tuvo problemas con la bebida que lo llevó a separarse de su mamá. La gente cree que el enseñar valores y valores morales está directamente relacionado con un poder económico y que no solamente pertenece a ciertas clases, a ciertas clases. El doctor Payá estaba siendo maltratado por su señora esposa, como es costumbre a mediodía. Me disculpe, la esposa del doctor Payá le prohíbe que esté en la boca. Y lo descubrió que estaba encerrado hablando con nosotros y por eso lo increpó. Ya él vuelve, él ahora la calma y él vuelve. Bueno, no, a lo que iba, fuera de joda, Hugo. ¿Cómo logras tú en medio de tanta violencia, pobreza o tu familia, cómo logró inculcarte esos valores donde tú hoy eres un tipo de bien que estás haciendo tantas cosas positivas y que tuviste una gran carrera en el fútbol? Eso me gustaría escucharlo, cómo se dan esas cosas en una cama o en una casa donde dormían de a dos por cuarto, donde había necesidades económicas, no obstante que tu papá siempre cumplió. O sea, ¿cómo se dan esos fenómenos? Bueno, médico, sí. Manrique Oriental era un barrio muy difícil, ahora peor. Y nosotros dos hermanos y mi papá trabajaba en Coltejer. Mi mamá pues dedicada al hogar y mis amigos, pues los amigos de mi hermano que eran los mayores. Yo me mantenía con mi hermano y veía todo lo que sucedía. Pero como siempre era más los valores que inculcaban en mi casa de no estar afuera en la calle con los viciosos o con los alcohólicos, sino que iban a jugar fútbol y pues yo iba a jugar. Pero si iban a consumir alguna adicción al alcohol o a droga, pues yo me apartaba y ellos respetaban lo que yo hacía. Y nunca me ofrecieron porque pues respetaban todo lo que yo era. Y mi hermano pues estaba ahí al lado mío y pues gracias a Dios mi hermano también no siguió ese camino. Pero yo creo que todo va de... depende de cómo lo enseñan a uno y también de uno cómo no se deja influenciar de los demás. Porque pues yo creo que ahora la gente o los muchachos se dejan influenciar de los amigos y pues a veces es mejor uno saber hacia dónde va. Y pues nosotros sí dormíamos de a dos en cada cama, éramos doce hermanos y dormíamos de a dos. Y pues siempre lo que uno trataba de ayudar para la casa, pues se lo daba a la mamá. Porque pues ahí tenía uno la comida, tenía la dormida, entonces pues uno trataba de darle algo a la mamá para que pues siempre lo mantuviera bien. Pero eso siempre es en la voluntad de uno mismo, pero sí es los valores que los papás le inculcan a uno, como el respeto, el saludo, la disciplina. Y pues creo que por ahí fue donde nos fuimos por esa corriente de los buenos valores. Hugo, tengo una pregunta, doctor Barreto, si me permite, hablando de este tema tan interesante. Hugo, de hecho, tú en tu historia, estuve leyendo una historia en la que tú cuentas el papel determinante que tuvo tu abuelo. Bueno, supongo que tu abuelo materno, corríeme si estoy equivocado, que era un hombre que te cuidaba mucho. Y fíjense ustedes qué irónico. De hecho, la cancha de fútbol de tu barrio era un lugar que era centro de consumo de vicio. Y tu abuelo, conocedor de eso, te advertía que no te acercaras a la cancha de fútbol. Y andaba detrás de ti con la correa pila de que tú no te fueras a acercar allá. Cuéntanos un poco cómo fue eso. Sí, mi abuelo le gustaba el fútbol y eran como unas 50 cuadras donde yo tenía que ir a ver fútbol, donde él estaba. Y como él decía de que ahí no se podía estar porque había mucho peligro y había el vicio. Entonces él me correteaba para llevarme otra vez para la casa, para que yo no estuviera por ahí, por esos lados. Porque pues igual siempre a él no le gustaba de que nosotros estuviéramos en ese entorno. Pero sí, él nos correteaba, como dice, era una pendiente y él se iba detrás. Y pues nosotros, yo me iba corriendo para la casa y cuando él llegaba allá, pues igual me daba la pela para que supiera que no podía estar por allá. Pero sí, me tocaba correr para que no me cascara y pues yo creo que fueron cosas que a uno lo dejan marcado y dice que gracias a ellos por estas enseñanzas. Tú viste, lo que pasa es que sería chévere poder tocar nuevamente con más tiempo este tema. En algunas partes tú narras que tú viste cómo mataban muchachos en tu barrio, porque tú vivías en una comuna. Y cuentas que con una piedra, le metieron una piedra en la cabeza, una vaina totalmente terrible. ¿A quién es un árbitro? No, a un árbitro no, a otro muchacho. No, a un árbitro. Porque es que en Medellín, en una época que en las comunas no podías tú entrar a la comuna. Si pasabas una línea, nadie te mataban. Exactamente, algo así era, Hugo, ¿no? Sí, yo estaba en la casa, ahí parado afuera de la puerta. Y cuando veo que va a llegar un bus, entonces yo voy detrás corriendo porque pues venía, yo iba para donde mi hermana, que era en una esquina, y cuando el bus volteó, mi amigo bajó del bus y cuando bajó del bus llegó una gente por detrás del bus, que era de otra comuna, de otra parte de más arriba, y cogió una piedra grande ahí, y pues lo cascaron y después le tiraron una piedra en la cabeza, ¿no? Eso fue impresionante, que lo deja uno pensativo diciendo que gracias a Dios, pues ninguno de mi familia estuvo involucrado en esas pandillas, porque pues eran pandillas. Y pues también no fue de envidia, porque pues si uno hubiera sido mala persona, pues de pronto hubiera caído ahí y yo hubiera involucrado. Pero gracias a Dios no estuvimos ahí nosotros involucrados, pero sí vimos matar a un amigo que nos criamos juntos, le pegaron un tiro ahí en toda la esquina donde mi hermana vendía en una tienda. O sea, cosas que uno no quisiera que hubieran pasado, porque igual le recuerda a uno todo lo que pasó. A mí hay una frase que un día utilizó aquí don Johnny Fallat, dolor de patria. A mí lo que sí me da dolor de patria, y no estoy discutiéndolo con Johnny, cada quien tiene una óptica, seguramente comparte también esto del dolor de patria, tanta pobreza, estos asesinatos, producto finalmente de un pueblo desprotegido, sin educación, con muchas necesidades, y que yo sé que esto no se va a poder cambiar de un día para otro. Pero entonces cuando uno ve las injusticias que suceden en los gobernantes llamados a ayudarnos, son las cosas que a mí yo sí lo llamo dolor de patria. O sea, ver que una persona joven lo matan producto de este tipo de injusticias que finalmente nacen en las injusticias sociales y en la falta de educación. Dime, William. Bueno, gracias, doctor Barreto. Un saludo para David y para Hugo. Eso de lo que tiene que ver con la posesión territorial, no solamente de ustedes en las comunas, incluso aquí hay algunos barrios de Barranquilla donde eso existe, definitivamente, donde hay sectores que dominan una pandilla y el otro sector lo domina otro, y el que tragreda la frontera puede ser susceptible de ser asesinado. Esa historia de Hugo yo la he escuchado en algunos, sobre todo, deportistas y futbolistas con relativa frecuencia de muchos deportistas que han triunfado en el mundo, y que hoy incluso son multimillonarios, que vivieron una situación, una circunstancia similar. Yo creo que aquí, casos como los de ustedes, que es la excepción de la regla, te pregunto si en algún momento han tomado la decisión de hacer un ejercicio, de llevarlo a las comunidades para entregar la información debida de ustedes. O sea, para demostrarles a ellos que por haberse retirado de lo cotidiano, de lo acostumbrado, ustedes lograron una vida distinta y un progreso distinto. Le pregunto si ese ejemplo lo han llevado a las comunas para presentárselo a los habitantes de la misma, para que ellos entiendan de viva voz y de la persona que tuvo la experiencia, que efectivamente dejarse de lo cotidiano y de lo común es lo que conviene. No sé si han hecho ese trabajo. Gracias, doctor. Pues estamos en ese proceso, pero cuando jugábamos, yo llevaba a Pachequito, Valenciano, los llevé por ahí a Manrique, y pues para que pudieran relacionarse y conocerlos y así darse cuenta que nosotros ya estábamos en el fútbol y pues en el fútbol da para cambiar muchos y pues yo creo que eso hay que hacerlo más constantemente y no solamente en esa época en la que estábamos nosotros, porque pues cuando íbamos nosotros tratábamos de que eso no pasara y les inculcábamos de que había que tener valores, pero igual ya cuando uno sale ya igual continúa todo, porque pues ustedes saben que eran épocas del narcotráfico, de Pablo Escobar, de toda esa gente. Entonces pues la gente necesitaba, ¿qué hacía? Pues se iba por ese camino porque no tenían dinero para hacerlo. Pero ahora pues que ya estamos nosotros creando la asociación de futbolistas, podemos hacer muchas cosas más para el bienestar de la sociedad. Hugo, bueno, por cuestiones de tiempo, el tema de las escuelas de fútbol, que sé que es uno de los proyectos importantísimos tuyos en este momento y que Pini también está en ese tema. Yo, como tenemos el abogado acá, en relación a un caso que ustedes, los médicos, los futbolistas están manejando y que de pronto puede servir para orientación de muchas personas, el tema pensional que viven ustedes cuando llegan a la etapa de su vida. Cuéntanos un poquito de qué se trata este tema, porque seguramente hay muchos jugadores que nos están escuchando. ¿Qué es lo que ustedes intentan o están reclamando y dónde radica lo que no comparten? Médico, primero pues en la parte de entrenadores, yo creo que ustedes saben de que hay más de 30 mil entrenadores de todas las disciplinas deportivas que por esta pandemia pues nos vimos afectados y no pudimos ejercer la profesión. Y pues hasta el momento está la situación muy difícil y pues nosotros creemos de que hay que esperar que el COVID pues ya baje un poquito y que de pronto no afecte si volvemos a los entrenamientos. Pero sí hemos estado afectados porque pues no hemos tenido ayuda del gobierno, porque pues nuestra dedicación siempre fue al deporte y en el fútbol. Entonces eso primeramente pues hemos tenido conversaciones con el gobierno y todo, pero ellos dan soluciones que de pronto ninguno de los entrenadores estamos en capacidad para endeudarnos y también no estamos en programas sociales que de pronto el gobierno ha mostrado a todos los entrenadores. Entonces eso por una parte y pues lo otro con esta asociación de futbolistas, con el pibe desde el año pasado, hemos sentido de que debíamos de hacer una asociación de futbolistas porque ya hay una asociación de futbolistas a Colfoot Pro y pues con el pibe dijimos que este año en esta pandemia podíamos hacerlo y pues gracias a Dios ya lo logramos. Empecé con un agente en Medellín para que me ayudaran a crearlo porque pues ustedes saben que al futbolista no podemos pedirles dinero porque pues menos ahora en esta pandemia no tienen para poderse afiliar. Entonces conseguí un agente alrededor y empezamos a hacer un grupo de trabajo donde tenemos abogados, tenemos personas que están creando la página web y en todo esto es porque una de las cosas objetivos que nosotros los futbolistas estamos es buscando gestionar la pensión porque hay equipos que no nos han cotizado los años que jugamos y pues esos años los necesitamos para poder gestionar nuestra pensión. Ustedes ven de que a nivel de Colombia está muchos jugadores veteranos desde los sesenta y pico o setentas que están todavía buscando la pensión y no la han podido lograr porque pues los clubes no cotizaron esa semana entonces estamos sobre esa labor y también aparte de la pensión porque es muy importante para nosotros pues los que ya estamos cerca a pensionarnos es también hacer programas donde podamos a los exfutbolistas usarlos para que ellos puedan ser útiles a la sociedad. Entonces pues tenemos muchas cosas para hacer en esta asociación de futbolistas y pues Mauricio, Mauricio el que el abogado nuestro que le iba a invitar a este programa él es exfutbolista también y él es abogado. Mauricio está con nosotros, Hugo, está allá en Liga. Ah, ok, qué bueno. Ya está ahí, ahora no, pero sigue, ya apenas está ahí ya lo pongo con nosotros. Pero si queremos es que tengamos una vejez digna porque si ustedes ven, hay muchos futbolistas hasta esta mañana se murió uno, un jugador en Santa Marta. Jimmy Longo Robles, murió ayer creo. Y pues también yo creo que le faltó cotizar para poderse pensionar. Yaira Bonilla se murió, lo mataron también y pues nos toca ayudar a la esposa para que pueda tener una buena vida con lo que su esposo dejó. Y así muchos de nosotros porque pues nosotros le dimos tanto al país en la parte de fútbol, alegrías y todo y pues dicen en el ministerio que los atletas de alto nivel van a tener casa digna y eso así pero yo creo que siempre son los que atletas olímpicos, a todos esos atletas olímpicos que les van a ayudar. Entonces por eso queremos a través de esta asociación buscar muchos beneficios para todos los futbolistas. Como es imposible médico y panel de que un futbolista tenga que pagar una entrada al estadio para ir a ver un partido. Entonces todas esas cosas queremos que por lo mínimo que podamos nosotros tener como una vida digna ya y finalizar toda nuestra carrera y en nuestra vida. Hugo, el doctor Mauricio Giraldo justo lo tenía ahí en el momento y cuando tú estabas hablando salió un momentico. Pedro, que ojalá ingrese nuevamente. Ya está ahí con... Creo que ya está ahí con nosotros. Doctor Mauricio Giraldo, buenas tardes. Doctor Mauricio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un cordial saludo a todos ustedes, a todos quienes estén conectados y bueno, muy contento de poder compartir este rato con todos ustedes. Oiga, no puedo dejar de aprovechar algo. ¿Usted es abogado laboralista? Sí, señor. Yo, como lo decía Hugo, tuve la oportunidad pues de realizar ese sueño que fue jugar al fútbol profesional. A la parte de eso pude terminar mis estudios en derecho y posteriormente una vez con el retiro ya puedo adelantar varias especializaciones, entre ellas puede ser laboral y seguridad social, igualmente responsabilidad civil y seguros y tengo dos maestrías en derecho deportivo, uno en derecho deportivo con una universidad de España, Valencia y la otra en derecho deportivo internacional actualmente con la universidad de Lleida, España. Entonces muy dedicado al sector del derecho deportivo pero atendiéndole de una manera muy integral con base en esas otras áreas del derecho en las cuales he tenido la oportunidad de trabajar. Oiga, no, se me ocurre, discúlpeme que lo voy a desviar un poquito del tema. Ponme a todos en pantalla un segundo. Un poquito del tema central, pero no sé si usted cuando entró al programa, no sé si nos alcanzó a escuchar. Aquí tocamos hoy, este es un programa de deporte pero muy variado que tocamos tema social. De hace dos días, desde el día de ayer y hoy estamos discutiendo un poquito el tema del decreto último en relación a una pensión que se le ofrece a través de un decreto de gobierno a las personas que durante un mes en su transalario o que no tengan ningún tipo de contrato y que alcancen menos de un salario mínimo. Entonces, para bonificar de acuerdo o pensionarse, comillas, con un sistema un poquito diferente. ¿El decreto cuál es, Johnny? Perdón. 770. El decreto 770. ¿Qué opinión le merece a usted la intención o este decreto en general? No lo quiero influir sobre usted porque aquí ha ido activista. ¿Cómo? Yo pienso que es válido, que es positivo porque lo que está buscando ese decreto es lógicamente regularizar un poco todas esas personas que no tienen acceso bajo la informalidad, no tienen acceso a poder cotizar al sistema de seguridad social y entonces lo que se busca es de cierta manera poder brindarle a esta población en especial esa posibilidad. Hugo ya lo remarcaba. Hoy, inclusive nosotros, en el fútbol y en muchas actividades, pero puntualmente en el sector del deporte que es donde hoy en día nos dedicamos, encontramos que de cierta manera tanta informalidad y tanta falta de responsabilidad por parte de los empleadores se han llevado a que un gran número de personas hoy en edad de pensión no puedan acceder a esta contingencia que es la contingencia de vejez y lógicamente las implicaciones que eso tiene de todo índole. Entonces yo pienso que estos proyectos están bien concebidos en la medida pues de que se le dé una aplicación tal y como es y puntualizar realmente cuál es el beneficio que tiene que es lo que yo consigo que ese es básicamente proteger a esa población que hoy está bajo esa esa informalidad que desafortunadamente en Colombia es un alto porcentaje de las personas llamadas o en edad de trabajar que están bajo esa situación. Mauricio, fíjate, acabas de decir algo que lo voy a llevar a la ley 100. La ley 100 como tal está bien concebida pero por los funcionarios mal aplicada y finalmente parece que convirtieron la salud en una vaina económica en un negocio pero como la concepción como tal es buena. Lo malo es cómo lo aplican los funcionarios. Esperemos que nos pase esto con este tema y no te quiero meter aquí ahora a debatir con los que con nuestros panelistas porque ese tema lo tocamos. Cuéntanos un poquito y me imagino que esto todo está dirigido a las personas o a los jugadores de fútbol que hoy están por encima de los 50 años 55 aquellos jugadores que tuvieron ok, cubre a todo pero por ejemplo esos jugadores que vimos nosotros entre los años 75 y 90 que muy probablemente ellos simplemente se preocupaban porque el equipo los contrataba y listo y cobraban. ¿qué tanto incurrió el gobierno aquí en culpa o el mismo empleado o eso era producto de un sistema que existía entre los años 80 y 90 por ponerte una década como referencia? El tema pensional ¿o era el mismo de ahora? Sí, realmente yo pienso que no podemos descargar la responsabilidad en el Estado como tal porque digamos que a través de la separación de los poderes y los llamados a legislar en su momento que es el Congreso digamos que las normas han estado y son normas que dentro de todo son normas operativas pero desafortunadamente ya ahí entra más el tema del desconocimiento de la norma ya sea a propósito o por la misma ignorancia que llevó a que muchos de estos empleadores y puntualmente digamos que a los a los encargados de los clubes de manejar esta parte de darle un un manejo indebido al tema de seguridad social lo correspondiente a los aportes y demás y que esos llevaron al lastre lógicamente los objetivos de las normas en seguridad social que existen hace muchísimos años entonces yo pienso que es más un tema de por un lado de querer desconocer la norma por distintas razones ya sea por la misma ignorancia o por lógicamente los réditos económicos porque pues no podemos desconocer que bajo el desorden en que se manejaba el fútbol anteriormente simplemente pues no se le daba esa dimensión de trabajador al jugador de fútbol y bajo esa perspectiva no eran sujetos de hacerle retenciones para las cotizaciones a seguridad social por un lado o por el otro lado ya tratando de tener unos beneficios económicos se incurrió en el hecho de hacer descuentos pero no hacer las respectivas cotizaciones o en historias más recientes inclusive a jugar con la doble contratación de los jugadores es decir hacer un contrato laboral por un básico y cargar ya las otras remuneraciones a otros conceptos totalmente ajenos a lo laboral bajo distintas denominaciones de índole comercial que hoy en día causaron grandes o sea grandes perjuicios a todas estas personas que se vieron sometidos a eso tenemos el caso de Carlos de Dinas por ejemplo donde son personas que pues en su momento se salió a la luz pública como todos estaban cobijados bajo una cotización bajo un salario básico y eran jugadores de élite donde pues digamos que los salarios eran muy buenos entonces yo pienso que la responsabilidad es de todos aquellos que tenían la obligación de hacer esas cotizaciones y de cargarlas al sistema tal y como debía ser hoy inclusive entra en juego otra situación muy delicada con este tema de la doble contratación y es la UGPP que viene ya ya empezó a requerir a muchos de los jugadores y a muchos clubes por el hecho de no haber una correspondencia entre lo que efectivamente se paga en lo que efectivamente se devenga y en lo que efectivamente se reporta como cotización entonces yo pienso que esto es un llamado de atención a que pues la norma está y hay que cumplirla tal y como debe estar y por un lado el conocimiento que debe haber por parte tanto de técnicos por parte de los mismos jugadores a hacer valer esa condición de trabajadores y que se les haga las cotizaciones por el valor que efectivamente debe ser que no es otro que efectivamente se les da como remuneración eso no prescribe o sea te hago la pregunta que de pronto yo cuando esté hablando con un jugador un ex jugador de fútbol me haga eso no prescribe el hecho de que estos contratos hayan sido en el año 80 todavía desde el punto de vista legal estos jugadores pueden tener acceso a este reconocimiento es una pregunta muy muy importante acá habría que distinguir dos situaciones una en el tema de seguridad social es decir frente a esas cotizaciones que debieron haberse hecho y no se hicieron o que se hicieron y se cargaron indebidamente es un derecho que no prescribe es decir que hoy podríamos hacer valer el jugador del día de hoy todas esas cotizaciones en los 80 en los 70 que no se le que no se les cargaron y y válidamente se les deben reconocer dentro del ajuste de la historia laboral ya en el tema puntual frente a otra clase de derechos estrictamente relacionados con su contratación laboral estamos sometidos a una prescripción de tres años en materia laboral es decir frente a aquellas eh indemnizaciones o liquidaciones que de pronto en su momento no se hicieron o malos pagos que no se hicieron hace 10 20 30 años atrás pues ahí sí lógicamente estamos sometidos al fenómeno de la prescripción y solamente lo que ellos puedan demostrar en un contrato no no los premios porque tú dices que de alguna manera el jugador en su momento comilla fue cómplice porque a él le parecía que le convenía que le decía mira te vamos a pagar mil pesos pero tú vas a ganar 20 mil pero tú solamente vas a declarar sobre estos mil entonces él lo veía en su momento como una ventaja cosa que con el tiempo se dio cuenta que fue un gran error solamente podrá negociar o pelear lo que él pueda demostrar así es lo que pasa es que ya digamos que la norma siempre va siempre va detrás de los mismos cambios sociales y hoy en día esa situación pues digamos que ya ha sido reconocida por las altas cortes en Colombia en el sentido de que todos esos dineros que se le pagaban al jugador por otros conceptos ya hoy se ha dicho que hacen parte de esa relación laboral y son salarios entonces es un tema muy importante porque digamos que hoy pues y todavía desafortunadamente lo hay te hacen un contrato laboral por dos o tres salarios mínimos y por contratos de distinta denominación ya sea de publicidad comerciales imágenes te pueden cargar 20 30 40 50 millones pero lo cierto es que hoy en Colombia hay un reconocimiento de que efectivamente todos esos dineros son salario y bajo esa perspectiva pues se debe hacer la cotización por la totalidad como eso no pasaba anteriormente pues lógicamente estaríamos al arbitro primero de determinar que efectivamente si son salario y a partir de ahí lograr el reconocimiento de que ese salario pues sea cargado tal y como debió haber sido como un pago ajustado a la seguridad social pero tal y como lo acabas de mencionar todo está sujeto lógicamente a que se pruebe debidamente si Johnny adelante doctor muy buenas tardes a usted y a Hugo y a a David la pregunta es la siguiente los clubes no cotizaban bajo ninguna base de salario o cotizaban o no cotizaban y no le hacían la respectiva deducción a los jugadores o la discusión es que no cotizaban sobre la base de la totalidad salarial que recibía el jugador ¿cuál es la discusión técnicamente? no estamos en tres escenarios totalmente distintos pero tres escenarios que desafortunadamente se daban es decir por un lado tenemos el desconocimiento pleno que había de la norma estamos hablando sobre todo en época ya 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 muy muy atrás donde efectivamente el jugador de fútbol y el y como tal la profesión de futbolista no tenía la connotación que debía ser como una profesión y bajo dicho entendido pues digamos que se ve reflejado que no se daban las cotizaciones es decir tenemos casos de jugadores de fútbol profesional que que tocan nuestras puertas y en su historia laboral no no hay ningún reporte de afiliación al tema de seguridad social en esos años en que se desempeñaron como futbolistas y estamos hablando inclusive en muchos casos no es de 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 futbolistas normales con ese reconocimiento sino inclusive de 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 grandes futbolistas o grandes personalidades del fútbol colombiano y a los cuales nunca se les hizo esa afiliación a seguridad social igualmente también estamos en el otro escenario donde efectivamente sí se afiliaban pero pues no se hacían las las cotizaciones correspondientes al sistema de seguridad social y eso nos lleva a que en la historia laboral pues nos aparezca la novedad de de semanas en mora no hay esa correspondencia lógicamente hoy en día como yo les decía de acuerdo al mismo desarrollo y y y al tema de irse poniendo al día la la normatividad y los conceptos jurisprudenciales se ha dicho que esa esa carga de de no haber cotizado o esa mora que tienen los trabajadores en general no debe ser asumida por el trabajador es decir están llamados los empleadores a asumirla eso nos lleva a que sí o sí bajo ya normalmente un proceso judicial esas semanas termina siéndole cargadas a al trabajador en este caso a los a los jugadores y en el tercer escenario que también se da tenemos que efectivamente frente a esa dualidad de contratos pues lógicamente hay un contrato sobre hay hay un contrato básico sobre el cual se reportan las cotizaciones al sistema de seguridad social pero vemos como frente a esos otros contratos no hay ninguna cotización lo cual básicamente para la los entes de control termina siendo una evasión tanto de parte del club como del mismo futbolista y con las consecuencias jurídicas y fiscales que hoy en día eso puede traer entonces ahí lo que corresponde es al jugador lógicamente bajo ese término de los tres años pues intentar que se haga un reconocimiento de ese contrato como un único contrato y bajo esa perspectiva ya lógicamente poder organizar ese reporte a la seguridad social tanto por parte del empleador como por parte del mismo trabajador entonces básicamente queremos que son tres escenarios los cuales están sujetos y oportuna la pregunta a que efectivamente reflejan la situación en que hoy están inmersos muchos trabajadores hoy hablamos puntualmente de los jugadores de fútbol profesional pero esto habrá que hacerlo extensivo a los técnicos que también están en la misma situación y de ahí para arriba a una serie de actividades que desafortunadamente en nuestro medio pues no no han sido objeto de esos reconocimientos laborales y de seguridad social plasmados por nuestras normas oiga doctor la DIMAYOR no es solidario o sea yo le pongo un ejemplo y aprovecho y le meto acá un comercial mío yo soy médico radiólogo pertenezco un régimen especial a mí una empresa Salucop que ahora desapareció durante 14 años nunca me cotizó como el con el régimen especial me cotizaba como especialista pero no como médico radiólogo y cuando yo vengo a averiguar que por casualidad me di cuenta de eso porque a mí todavía no estoy en etapa en edad de pensionarme pero descubrí esa anomalía en alguna de las cosas que me han dicho los abogados es que no solamente Salucop incurrió en un error sino que Colpensiones también es solidario tenía que hacerle de que llamarle la atención a Salucop y decirle hey oh este señor tiene un contrato de médico radiólogo que pertenece a un régimen especial y ustedes no están haciendo el aporte correcto este ejemplo no se podría llevar a la Di Mayor la Di Mayor no sería también demandable por parte del jugador porque de alguna manera era solidario en el contrato con los equipos de fútbol bueno digamos que que si le entiendo de pronto la inquietud es de pronto qué corresponsabilidades pueden haber frente al tema de de esas no en las organizaciones hoy en día pues digamos y y es importante también como por el mismo desarrollo que ha tenido el fútbol a nivel mundial pues digamos ya hay unas responsabilidades unas corresponsabilidades de de los entes o digamos de sí pues podemos decir los entes federativos en este caso uno diría Di Mayor y frente a los cuales digamos ya hay unos requerimientos que se pueden hacer a los clubes cuando no hay cumplimiento de parte de de esa parte digamos laboral específicamente pues digamos que ahí entramos en el tema salarial y pues detrás del salarial uno pensaría que debe estar amarrado el tema de cotización a la seguridad social pero pues digamos que ahí nos quedamos un poco cortos porque pues ya ahí si entra en juego ya es en su momento pues directamente tanto los jugadores o en este caso los técnicos que puedan hacer valer esa esa condición de inconsistencias en los aportes al tema de seguridad social pero digamos que en principio Di Mayor si hoy en día están llamados a a velar por el cumplimiento del tema salarial en Colombia no sé si David tienes alguna David Pinillo no sé si tienes alguna pregunta para el doctor David sí muy buenas tardes Mauricio es lo siguiente hubo muchas como tú dices muchos jugadores que cotizaron muchas veces firmaban el contrato y no daban copias no daban nada pero aparece un registro en la Di Mayor de que X persona está en el registro de X club como jugador profesional por medio de esa base que uno tiene en Di Mayor que debe existir uno puede incluir todo eso en la en la parte pensional nuestra porque hay jugadores como dice Hugo que estuvieron X tiempo como jugadores profesionales después trabajaron en formación y todos esos años se tienen que ir acumulando pero a muchos jugadores profesionales por ahí les negaron 8 o 10 años de 12 años de fútbol profesional entonces era saber si esos registros que aparecen en Di Mayor son válidos para uno poder pelear la pensión o los años que le falten a uno para pensionarse si perfecto esos registros en Di Mayor son válidos pero lógicamente además de eso pues hay que tener plena prueba de esa situación que uno pretende hacer valer porque si bien es cierto y como lo has indicado estamos hablando de años ya lejanos donde no hay soportes escritos donde no tenemos ninguna constancia frente a la validez de ese contrato del jugador de fútbol profesional pero lo que si es cierto es que a partir de indicios y a partir de una serie de pruebas uno puede ir organizando ese acervo probatorio que le permita entrar a determinar que efectivamente si existió un vínculo laboral con ese club de fútbol profesional entre ellas claro como lo está la foto de la manera marcando David está el tema de los registros que deben constar de cada uno de esos jugadores en mi mayor en las fotos de los periódicos digo yo eso no podría ser una no te digo total pero sumarla y es que hay constancia hay constancia de los años en los cuales la persona actuó que efectivamente existió ese contrato laboral con ese club acá es un tema también importante siempre a la hora de uno entrar a convalidar estos derechos tener muy claro cuáles son los extremos de ese contrato laboral lógicamente habrá que entrar a determinar también el tema de cuánto fue el valor de la remuneración porque estamos hablando de una situación muy especial donde no tenemos registro entonces toca a través de distintas pruebas como testimonios de personas que efectivamente pudiesen haber estado a cargo del tema de contabilidad y otras y de muchas otras personas que puedan dar cuenta efectivamente de las condiciones en que se desarrolló ese contrato de trabajo en este caso del jugador de fútbol profesional si William buenas tardes doctor Mauricio lo primero que me gustaría saber es que no sé qué tipo de contratos y con la constancia de adelante William que no se le escuchó William me gustaría conocer cuál es el tipo de contrato que se estima entre jugadores y equipo porque me sorprende por ejemplo lo que dice David hay jugadores que duraron 7, 8, 9 años pagando las deducciones correspondientes y nunca fueron reportadas al sistema de salud del sistema pensional y me extraña que durante 7, 8 años no hayan tenido la necesidad de utilizar en un momento determinado por lo menos la salud entonces me gustaría saber cuál es el tipo de contrato que se suscribe entre el jugador y el contratante en este caso el equipo de fútbol y aprovechar ya que ahorita Hugo mencionó su labor que está haciendo con el pibe enviarle un saludo especial doctor Barreto hoy está de cumpleaños uno de los jugadores más emblemáticos del fútbol colombiano el pibe Valderrama saludos al pibe buena gente mi llave el pibe si adelante Mauricio gracias William si vea el contrato lógicamente debe ser un contrato laboral es un contrato laboral y es un contrato que está bajo el reconocimiento de la normatividad jurisdiccional de Colombia y efectivamente también bajo los presupuestos de validez por parte de lo direccionado por FIFA desafortunadamente lo que pasaba antes es que pues digamos que no no se no se hacía en esa no había esa rigurosidad en el tema de que existiera como tal ese contrato laboral y entonces eso nos daba pía que pues o nunca se hacía o se o se hacía un contrato pero se le daban unas connotaciones totalmente distintas lo cual llevaba lógicamente a que no se dieran esos reconocimientos de los cuales hemos estado hablando hoy digamos que bajo la regulación que existe tanto en lo deportivo como a nivel jurisdiccional colombiano estamos frente a un contrato ordinario un contrato laboral que ya de acuerdo a las condiciones especiales de esa relación entre jugador y club pues ya se le dará bajo que que términos se hace pero digamos que en principio ese es lo que lo que nosotros lo que nosotros tenemos lógicamente pues habrá que decir ahí que además pues de la existencia física del contrato que hoy la debía haber pero en el peor de los escenarios si no fuera así pues ya nos encontramos a unas figuras de orden constitucional en Colombia y de desarrollo jurisprudencial tal como es el contrato realidad que era lo que anteriormente pues digamos no se le daba esa prevalencia y es que independientemente del formalismo o de la connotación que se le pueda dar a un documento o no necesariamente un documento o sea una relación pues va a primar la realidad y la realidad es que en la medida que se pueda demostrar que bajo una relación de servicio se den los elementos propios de una relación de un contrato de trabajo como son la prestación de un servicio la subordinación y la remuneración bajo el salario pues lógicamente estamos frente a un contrato laboral entonces eso nos lleva a que todas esas situaciones del pasado que se enmarcaban de distinta manera pues hubiesen terminado siendo realmente un contrato laboral desafortunadamente pues digamos y como lo hemos ya son contratos de tiempo atrás y el acondicionamiento de de la prescripción pues difícilmente sería hoy puede salir avante en esas alegaciones pero al día de hoy digamos que hay hay un blindaje tanto por parte del órgano federativo en este caso FIFA como por parte de la jurisdicción ordinaria colombiana en el tema laboral doctor ¿tiene usted alguna pregunta? Sí doctor doctor Giraldo existe en Colombia existe la ley del deporte en la que se ampara mucho lo que es la relación laboral de los deportistas en este caso en el de los futbolistas profesionales obviamente tengo entendido está bastante desactualizada hay que mejorarla hay que modernizarla etcétera es realmente eso lo más conveniente o realmente se necesita o se hace urgente ya en virtud de la evolución de la relación contratual que existe entre los jugadores de fútbol y los equipos para que se haga una digamos que una reglamentación especial para los jugadores yo recuerdo que alguna vez se hablaba de que los equipos de fútbol se amparaban para liberar responsabilidades cuando hacían contratos con jugadores con futbolistas profesionales que por un lado estaba el contrato de servicio por su actividad como futbolista y la otra parte se la metían en virtud de una relación o unos compromisos comerciales con el publicista del equipo pero eran formas en las que en realidad los equipos estaban buscando evitar mayores responsabilidades con el jugador eso ha cambiado ha habido evolución en este tipo de situaciones si yo pienso que si bien es cierto de pronto lo que puedas mencionar y es en torno a la ley 181 del 95 que es la ley del deporte pero ha tenido pues múltiples decretos reglamentarios digamos que a pesar de que es una ley que tiene años pues digamos que todavía pues es una ley que reglamenta de buena manera muchas de las situaciones en las cuales está inmerso el deporte eso mirándolo de manera muy conjunta yo pensaría que más allá pues lógicamente las normas siempre deben estar al tenor de las situaciones uno diría bueno siempre es bueno tener una actualización una cercanía con las distintas situaciones que en el tiempo van cambiando que es una buena alternativa de pronto pero más allá de eso yo pensaría que las herramientas hoy en día están es decir ya desafortunadamente uno con asombro ve como algunos equipos inclusive profesionales todavía están haciendo dobles contratos y entonces más que que una falla de una ley yo digo que por un lado es el desconocimiento vil de la norma y por el otro lado esa premisa que desafortunadamente todavía se pueda tener en unos pocos actores del deporte y es querer sacarle provecho a las situaciones y desconocer a partir de ahí muchos derechos porque es claro que hoy en día ya como se los he indicado pues está mandado a recoger ese tema de esa doble contratación en el deporte y particularmente en el fútbol como fue tan común verlo y entonces bajo esa puntualización que yo hago de esa situación pues no tendría por qué existir esa situación pero aún existe entonces uno diría la falla es de la norma o la falla es de quienes estamos llamados a aplicar la norma y yo pienso que es que la norma es para aplicarla ¿cierto? y en la medida que haya claridad sobre eso pues nos tenemos que adaptar a lo que dicte la norma y si la norma hoy y el desarrollo jurisprudencial te dice que eso no se puede hacer pues no lo hagamos pero lógicamente entran en juego esos intereses económicos de aquellas personas que siempre quieren sacar provecho ¿de qué manera? pues yo hago un contrato de hoy de dos millones de pesos de cinco millones de pesos y por debajo pago treinta cuarenta o cincuenta millones claro el ahorro es muy grande pero lo que de pronto no precavemos es el riesgo alto que tenemos y la situación de vulnerabilidad a la que estoy llevando ese ente deportivo que administro en este caso el club deportivo y por el otro lado igualmente al jugador al trabajador también porque evidentemente va a haber un perjuicio para dos ahora lo tocaban ustedes bueno para mí como jugador eventualmente bajo esa situación en principio podría ser muy bueno que no me reporten todo el salario completo porque pues eso implica que voy a pagar menos seguridad social pero el tema en la conciencia que debe haber de que esa situación pues me lleva a un riesgo muy alto porque todos estamos sometidos a unas contingencias es una contingencia primaria de todos esperamos llegar allá sí o sí y pues bajo esa contingencia uno dice pues eso algún día me tendrá que llegar y es mejor llegar en unas buenas condiciones pero más allá de eso y que uno recalca en el medio de esa contingencia de invalidez o una contingencia de muerte y bajo esas contingencias uno dice hombre pues es que es que nadie está exento a esas situaciones que me puedan llegar en cualquier manera y de esa manera yo tengo un blindaje tanto para para mi entorno familiar como para para el propio entonces yo digo que es un tema de de conciencia tanto de de esos digamos empresas o entes jurídicos como por parte de de los mismos jugadores y demás trabajadores del deporte doctor Giraldo es que de hecho yo me atrevo a decirlo no usted pero yo lo hago aquí también hay un factor cultural un factor sociológico y es que los jugadores de fútbol en sus orígenes eran personas muy humildes que de repente le aparecían un contrato para jugar fútbol profesional que desde su perspectiva era lo suficientemente suculento como para el preocuparse de adquirir más derechos más allá de una generosa suma de dinero que le ponía frente a sus ojos que nunca en muchos casos había soñado ver pero la realidad ahora es distinta ahora los jugadores son gente más instruida hay acceso a más información que antes no existía el hecho de que ellos tengan acceso a un abogado experto en asuntos deportivos como usted antes ese tipo de situaciones no estaban y de hecho quien ha traído hoy a este panel a usted son 12 ex jugadores de fútbol eso antes no se veía obviamente que las circunstancias están cambiando porque no eran los equipos de fútbol los que iban a traer un abogado deportólogo para que orientara a los jugadores sobre sus derechos y los beneficios que legalmente tenían acceso y que ellos desconocían pero todo eso está cambiando ahora los equipos no se lo van a traer pero ahora los jugadores tienen acceso a más información de antes usted es consciente de ese fenómeno cultural totalmente de acuerdo no muy de acuerdo porque es que yo pienso que que gran que en gran parte la situación que que hoy viven todas aquellas personas que de una u otra manera han hecho parte de del deporte en épocas pasadas y que de una u otra manera han aportado al desarrollo que hoy en día tiene no solamente el fútbol sino las demás actividades deportivas que que prevalecen en Colombia tienen un tinte cultural un tema de idiosincrasia un tema donde no había profesionalización e inclusive es un tema que que bajo esas connotaciones que yo doy nos llevan a que a que muchos de aquellas personas que que pudieron tener una situación económica muy favorable gracias al deporte pues hoy estén padeciendo una realidad muy triste y es básicamente el mismo digamos que la situación a que nos lleva el deporte el verse de un momento a otro en la cúspide en un momento lleno de de riqueza en un momento de un momento a otro lleno de reconocimiento y de fama y pues desafortunadamente y lo has tocado de buena manera en el tema cultural pues el deporte colombiano no ha estado o no estuvo preparado para esta situación y es una y es algo que afortunadamente de a poco ha ido cambiando y es una situación que además si bien ha ido cambiando pues nosotros todos actores importantes en el deporte estamos llamados a a a orientar porque es que es triste ver estas condiciones de todas estas personas que fueron muy representativas que nunca pensaron que que se debía tener un plan B para la vida que nunca pensaron que que esa situación de gran estabilidad económica y emocional se iba a acabar de un momento a otro y que cuando les llegan pues no están preparados para eso y es muy difícil uno exigirle a una persona de de 30 a 35 años cuando ya se lo caso a estos deportistas eh eh exigirle ya entonces que 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 se que tengan una inmersión favorable al mercado laboral porque no tienen como no tienen las herramientas no son en la mayoría de los casos eh profesionales o que tengan una técnica en algo eh el dinero que tienen pues digamos eh lo han invertido de una otra manera pero pero en la medida que que uno saca y saca y no y no ingresa pues todo se acaba y entonces ese sería el llamado de atención y el compromiso a los cuales eh le hemos apostado en esta asociación eh a través pues de del gran trabajo y el gran sueño que ha emprendido Hugo con los referentes del fútbol colombiano es venga que es que esto lo tenemos que cambiar hay que tener una conciencia distinta hay que darle un manejo distinto a a a ese desarrollo profesional es que es que esto hay que cambiarlo y hay que y hay que pensar en el futuro no solamente nosotros ustedes como componentes esenciales en en el sector del deporte en su función social como periodistas y ahí para allá todos los que de una u otra manera estamos en eso tenemos tenemos que estar llamados a eso porque si uno se pone a ver es una situación eh muy triste o sea lo 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 conocemos de primera mano eh yo he tenido eh innumerables amigos que uno hace cinco diez quince años eran personas con un gran reconocimiento y estaban muy bien y hoy uno los ve en esas situaciones a Hugo le ha tocado y de cierta manera como lo indiqué de pronto ha sido como como esos ha sido el motor y el impulsor de este de este proceso de asociación y a eso realmente le apuntamos es a través de 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 la educación a través de la orientación poder cambiar un poco esa esa mentalidad que ha habido y y llevar a que todas estas personas a través de la profesionalización y a y a y a y a través de la conciencia de lo que de lo que hacen y de lo que es ser jugador de fútbol profesional de lo que es ser técnico de 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 en el deporte podamos llevar a que se cambien vidas y se cambie y la sociedad esto es un transformador social realmente este no sé William si tú querías preguntarle algo porque yo le iba a preguntar pero vi que hiciste así lo lo que acaba de decir el doctor Mauricio es muy frecuente observarlo en cantidad de jugadores que en sus años mozos como futbolistas inclusive jugando en el exterior ganaron muchísimo dinero y hoy están realmente en un estado de vulnerabilidad desde el punto de vista económico pero yo creo yo quiero entender que todas estas circunstancias que se han expuesto excelentemente por parte del doctor Mauricio pertenecen exclusivamente al pasado y porque en los actuales momentos son situaciones muy difícil de que sucedan en razón de la información cruzada que hay entre la diaria la información bancaria hoy es muy difícil que usted le diga a una persona que le va a pagar dos millones y que va a ganar cincuenta mil porque tendría hay una serie de circunstancias alrededor de eso que tienen que ver con el desembolso del dinero la transacción bancaria hay una serie de cosas que tienen una vigilancia por parte del estado que eso realmente es un tanto difícil entrar a solucionarlo pero lo que lo que yo quería acotar es que me imagino que los jugadores que están detrás de que se le reconozcan sus derechos violados perdidos en tiempos anteriores en razón de que la vida del futbolista es muy corta una vida que normalmente va alrededor de los 10 años o 12 años muchos han jugado apenas 5 o 6 años no van a alcanzar a cumplir lo que exige la ley en cuanto a lo que tiene que ver con el número de semanas cotizadas para acceder a la pensión supongo yo que entonces están más allá de intentar que le reivindiquen esos derechos sería que le devuelvan los aportes o tienen derecho a media pensión o una circunstancia parecida teniendo en cuenta bueno que creo yo acá es posible que esté equivocado que la mayoría de los futbolistas no alcanzan a tener el número de semanas cotizadas si es un régimen diferente el del deportista el del futbolista al régimen de uno o ellos aspiran a que se les reconozca el dinero que le corresponde por el tiempo que aportaron o que debían haber aportado sus equipos qué pena yo he tenido problemas como un poco con la comunicación y no alcancé a escuchar esa última parte no 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 era redondeando un poquito la idea de William que me llamaba la atención un poquito le llama también el que como los jugadores de fútbol la profesión de ellos no es muy larga ellos deben tener un régimen especial no como la gente tradicional que llega a un número determinado de semana o sea que los jugadores a los que aspiran no es que se les reconozca una pensión sino que se les devuelva el dinero que en algún momento tuvieron que haber cotizado los equipos yo pienso que es un punto importante porque estamos frente a a una actividad muy sui generis una actividad muy especial es una actividad muy corta en el tiempo porque es que si uno se pone a mirar la vida pues la vida probable profesionalmente hablando de un jugador estamos hablando de 15 años y de 20 años en los casos más afortunados y entonces yo pienso que vale la pena esa reflexión que están haciendo porque estamos frente a situaciones de personas con una connotación realmente muy particular y son personas que a los 35 años pues digamos pues lo dieron todo en esa actividad y pues entrar a ser parte o estar inmersos en el mercado laboral siempre va a ser muy difícil nosotros hoy lo tenemos con el tema por ejemplo uno diría del régimen pensional de las fuerzas armadas donde pues digamos que es un tiempo muy especial un tiempo muy reducido y de esa manera pues es el reconocimiento a una actividad lógicamente de riesgo de peligro pero donde pudiésemos llegar a eso en el deporte pues yo pienso que bienvenido sea por lo menos si no es el tema de un reconocimiento estrictamente de una mesada pensional por lo menos si el tema de unos aportes que efectivamente ellos les pudiesen representar un ahorro en el tiempo yo pienso que es muy válida esa reflexión si dime Pini yo quiero que me compare si dime Ricardo hola Pini ahí te estaba escuchando si yo escucho que todo el mundo habla si si Ricardo es que yo escucho que todo habla de que mejores ellos tienen un tiempo corto y después cuando ese dinero te ganan se lo gastan después quedan en el aire bueno pero ahí si ya no sé si cada quien maneja su dinero como como querrá ya va a ser más por una parte filosófica de de como la gente no pero la parte pensional los clubes claro pero 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 está bien pero tienes que quedar con resulta que todo mundo habla de que los jugadores tienen un un tiempo x para ganar dinero y mucho después entre millas lo malgasta no sé qué o quedan sin dinero pero los clubes profesionales en el momento que él está trabajando ahí es la encargada de meterlo en el régimen pensional dos años un año cuatro años ocho años para mí y por qué los clubes no hacen eso con todos estos jugadores que después estamos criticando que fue que no se gastó todo el dinero pero resulta que jugó 15 años profesional 16 años profesional y jamás el club lo pagó y pagó su pensión como debería ser este Pini yo entiendo que lo que está haciendo no sé si escucharon sí sí te escuché creo que justo se trata lo que está haciendo el doctor Giraldo es pelear esto o sea buscar por qué los equipos no le cotizaron a ustedes en el tiempo en que ustedes estuvieron vigentes es más yo sé que hay jugadores que hoy en día están trabajando con equipos por ejemplo hubo jugadores que pertenecieron a un equipo 14 años y hoy en día esos jugadores están trabajando con ese equipo en condición de entrenadores sería una también una situación especial en ver si este equipo este jugador hoy entrenador le puede reclamar al equipo o no él sino su abogado por qué no le cotizaron esto creo que esta es la tarea del abogado no Mauricio un poquito así es lo que hay que puntualizar acá es que digamos los tiempos los tiempos han cambiado hoy en día pues normalmente ya las cotizaciones se hacen y se hacen debidamente pues hablando en un contexto muy general porque digamos hay la conciencia de un lado de todos los actores y por el otro lado pues tenemos unos entes que son muy proactivos ya en Colombia que llevan a que haya cumplimiento de eso yo pienso que hoy en día realmente el tema de esos ajustes pensionales no tienen tanto problema la dificultad sí la dificultad que no son con esas personas que fueron estuvieron contratados hace 20, 30, 40 años atrás que realmente pues digamos pudo haber ha habido ese desconocimiento en el tema de cotizaciones pero muy bien los he enmarcado es que el hecho de que el jugador hoy se le cotiza por parte de esos clubes y pueda hacer durante su carrera completa que sean 15 20 años pero eso no es suficiente para alcanzar ese derecho en este caso el pensional de vejez pues no todavía le faltará porque pues sabemos que hay unos requisitos que se tienen que cumplir entonces lógicamente está el tema una vez el cumplimiento de la edad establecida por nuestra normatividad y por el otro lado lógicamente que se han cumplido con las semanas de la fecha entonces digamos que eso es lo que pasa pues hoy hoy las están reportando y a lo que están los jugadores que conozcan del tema es una vez terminaron su carrera como profesional seguir cotizando ya sea en condición de dependientes a través de de otro de otro trabajo que puedan realizar que hay veces no es que ellos pues sean inmersos en el mercado laboral por lo que hemos hablado o de manera independiente si es el caso ¿para qué? para poder asegurar lógicamente todas esas contingencias en materia de seguridad Mauricio yo creo que esta conversación perdón creo que esta conversación va más que todo dirigida probablemente algunas personas que nos están escuchando yo siento que esto le va a servir a muchas personas que jugaron fútbol en la época del año 70 75 80 ya hoy en día del 2000 para acá esto está regularizado y hay mucha gente de control y la idea de que está llevando a cabo Hugo con la asociación de futbolistas encabezado el reclamo con el doctor Mauricio Virano es eso de que se le reconozca a los jugadores de esa época hoy en día ya esta situación no se da porque hay mucha gente de control creo que más o menos ese es el tema si dígame o no por mano o dime Pinillo mira lo que sucede es lo siguiente está bien muchos se retiraron del fútbol profesional y comenzaron a trabajar en X empresa cotizaron 19 años le cotizó la empresa donde estaba pero jugó profesional 10 años 8 años para pensionarse el jugador sale de la empresa con 20 años de trabajo pero le hacen falta semanas para poder cotizar cotizar las semanas que le faltan para salir pensionado y si jugó fútbol profesional durante 8 o 10 años esas semanas se le suman esa es la pregunta me imagino al doctor Giraldo que si las las semanas que ejerció como futbolista y después la persona que son pocos ojalá hubieran sido todo siguió cotizando en otra en otra profesión que desarrolló se le suman las semanas como futbolista para cumplir con el número de semanas necesarias pienso que sí ¿no? sí, sí, así es es que se le debe sumar realmente realmente el problema ahí es en este mismo caso cuando ese jugador desde hace 20 o 30 años cuando desarrolló su actividad profesional no reportan esas semanas esa realmente sería la dificultad porque si en su momento la reportaron no tiene ningún inconveniente porque todas se le suman esas anteriores a las que está cotizando se le cotizaron ya durante esos últimos años haciendo otro trabajo ahora iríamos en ese caso a la misma situación y es decir que siempre o sea siempre lo que la connotación que va a haber es la suma total de esas semanas independientemente de que hayan sido de jugador o en otra o en otro tipo de trabajo eso es realmente lo que lo que debe quedar ahí enmarcado todas van a quedar registradas independientemente de la actividad y todas van a servir de componente lógicamente para el cumplimiento de ese requisito de esas semanas cotizadas entonces es perfectamente viable esa situación o sea realmente eso es lo que pasa Doctor Portuano ya vamos terminando por favor un saludo a Marcelo Magallanes de Uruguay debe estar allá en el mercado de Montevideo que se come espectacular adelante Doctor Portuano quería preguntarle a los dos exjugadores que nos están acompañando y obviamente al Doctor Giraldo que conocimiento tienen por ejemplo en el caso de jugadores que ya está en la edad de retiro como Willington Ortiz y quien en este momento se encuentra disputando su retiro de pensión porque resulta que ninguno de los equipos para los que él jugó nunca le cotizaron su pensión y cuáles son las opciones legales que él tiene realmente en este tipo de situación etcétera cuál es su opinión si la conoce acaso Doctor Girando sobre el caso de una estrella de un glorioso de fútbol colombiano quien en una entrevista a Luz Radio dijo que hay más de 50 jugadores en su misma situación si no importante realmente el tema que pasa por entrar al reconocimiento de esa relación laboral lo que hay que hacer ahí es decir el camino que él tiene y las demás personas en esa misma situación tanto en el deporte como inclusive en cualquier tipo de actividad laboral es lógicamente que se puede acreditar que efectivamente él estuvo bajo un vínculo laboral lógicamente que hay que entrar a demostrar que existió el vínculo laboral cuáles fueron los extremos de ese vínculo laboral y bajo qué condiciones se vio ese vínculo laboral eso es importante a la hora de que a la hora de que un juez pueda declarar que efectivamente se dio lugar al reconocimiento de unas semanas y bajo el reconocimiento de esas semanas se pueda dar el reconocimiento de esa pensión entonces ese realmente es el camino es entrar a determinar esos elementos que yo acabo de marcar y una vez esté ese reconocimiento pues serán debidamente cargadas a la historia laboral pero todo como lo dije todo está sujeto a un tema de prueba en la medida que yo pueda entrar a demostrar la existencia de ese vínculo laboral con ese empleador en este caso el club deportivo ese club de fútbol profesional Mauricio mira decirle antes a Marcelo Magallanes que nos está escribiendo creo que él fue jugador de fútbol según lo que dice colegas aquí en Uruguay se creó un fondo para jugadores de diferentes generaciones de 70 hasta ahora se ha recaudado 100 millones no sé si pesos uruguay o dólares no sé para pagarle a varios jugadores y decirle a Marcelo que en el Zócalo aparece un teléfono y ojalá se comunicara con nosotros por ahí para en algún momento entablar un diálogo oiga doctor ya cambiando de frente porque creo que quedó bastante claro el tema y le puede servir a muchos jugadores esta conversación como un conocedor del derecho laboral en el deporte hagan una síntesis de cómo ve usted el caso de Messi con que era hasta junio que después hasta septiembre hay rapidito porque aquí todo el mundo opina pero tenemos poco claro no de lo deportivo sino de lo laboral la situación de Messi con el Barcelona bueno nosotros acá lo que habrá que decir es que estamos en un caso muy particular porque España tiene una norma del deporte que agrupa todas estas situaciones entonces digamos que ahí la regulación pasa por estrictamente por en principio por la norma española del deporte pero mirando y determinando la situación de Messi pues uno diría que el Barcelona pues hará hará valer como sea esos derechos que tiene sobre Messi y por eso puntualizo en el deporte porque una mirada es lo que uno pudiese tener desde el plano deportivo y la otra desde el plano eminentemente laboral porque dentro del plano laboral lógicamente todas estas cláusulas que se puedan llamar rescisión o como uno las quiere llamar pues digamos están en entredicho porque de cierta manera terminan coartando esa libertad que pueda tener todo trabajador de decidir si estoy un día en un trabajo o estoy en el otro o cuándo estoy cuándo no pero digamos que frente a esa regulación especial que hay en el deporte pues digamos que lo que uno pensaría es que en principio sí está llamado a cumplir con ese dinero que está estipulado para el caso eventual de que él de manera anticipada pues vaya a dar por terminado ese contrato con Barcelona ahora acá hay un punto muy importante en el caso de Messi que está sujeto a análisis y es el tema de lógicamente las repercusiones que ha tenido el COVID a nivel mundial porque pues para todos lo sabemos que hubo disposiciones especiales semanadas de FIFA bajo el tema por ejemplo de una regulación especial en el tema de las inscripciones en el tema de las terminaciones de los contratos porque lógicamente digamos que hubo un periodo muerto y bajo esa concepción pues pienso yo que sería el argumento en este caso de los interesados en que Messi pueda salir sin ningún costo del Barcelona a decir que efectivamente ese término se prorrogó y bajo esa medida pues él tenía la potestad de dar por terminado su contrato pero digamos que en principio tal y como están las cosas pues está muy 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 marcada la obligación de Messi y hablo de Messi porque realmente son dineros que se le cargan al jugador es el llamado a asumirlo todos sabemos que en la práctica pues no termina siendo el jugador sino ese nuevo equipo contratante pero en este caso pues digamos que es Messi el que estaría llamado a pagar esta suma yo para terminar y quiero como como dentro de lo que es académico llamar la atención y lo bonito de todo esto porque acá entran en juego dos situaciones muy distintas y una es el tema laboral y el otro el tema de la especificidad del derecho deportivo y es tan así porque uno diría desde otra óptica bueno y la libertad que pueda tenerme si de decir hoy es que yo ya no quiero estar con ustedes y entonces yo simplemente me voy que eso pues bajo las connotaciones especiales de cualquier trabajador no tendría ningún problema entonces si lo quisiera dejar como reflexión y amerita un análisis profundo en cuanto a a lo que es el enfrentamiento entre la norma propiamente laboral y los derechos laborales y del otro lado dentro de lo que se llama especificidad del deporte la aplicación de normas de carácter federativo y por supuesto de carácter deportivo ahora un oyente nos pone esto y si el equipo vuelvo e insisto yo me pongo en el lugar de los jugadores y si el equipo cambió de razón social todavía también puedo reclamar claro que sí porque es que ahí entran ahí entran en juego unas figuras de derecho laboral y acá es el tema pues de cuando hay una sustitución patronal donde pues digamos esos derechos que estaban consagrados en un ente jurídico de esta magnitud pues terminan siendo asumidos por el nuevo cosa distinta y es muy muy pertinente esa inquietud que nos hacen es cuando definitivamente desaparece ese club deportivo pero digamos que quien retoma ese nombre pues ya ya se hace parte pues digamos de de alguna alianza pero que no no sea claro que sea el paso del uno al otro por ejemplo pero en principio uno diría que se están llamados a responder por esos derechos ok la autónoma se convirtió en oso marzo creo que se llama o sea ahí sería el sustitución patronal bueno la verdad agradecerle Hugo y David quedamos pendientes de tocar el tema de las escuelas que sé que es un tema bastante interesante pero hoy teníamos la posibilidad de estar con con el doctor Mauricio Vidaldo y espero que esto sirva para muchos jugadores contemporáneos que ustedes que probablemente hoy están en un limbo sin saber que si tienen derecho a muchas cosas y eso es lo que nos gusta en este programa tratar de poner en conocimiento a la gente a los que tienen derecho así que no sé doctor Portuano si usted tiene alguna última pregunta o algo no no al contrario agradecidísimo con el doctor Giraldo obviamente con Hugo Gariano el que cambié mi opinión un muchacho que al contrario está promoviendo la importancia de que los jugadores de fútbol profesional conozcan los derechos a los que ellos tienen acceso y al profesor Pinillo pues agradecerle cuando me va a pagar las 20 gallinas que él se llevó de la finca en su última visita no fue no fue el doctor el que se llevó las gallinas ya averiguamos el doctor Pinillo se fue sin ninguna de las gallinitas que usted tenía en la finca así que estén tranquilos él no fue me parece que fue Lucho Grau el que se llevó no yo no yo me llevé nada me fui sin nada bueno doctor oiga de pronto lo llamo por el tema de salud los médicos también nos dan por la cabeza no crean que solamente a los jugadores de fútbol un abrazo grande a todos muchas gracias y bueno nos encontramos aquí de nuevo ya quedamos pendientes Hugo y David para el tema de la escuela de fútbol muchas gracias doctor gracias gracias a todos un abrazo para todos un abrazo para todos pármela me llamo que la tire de loco todos juegan llega hasta ustedes gracias a un abrazo Mauricio doctor Jesús Cure Michellit gastroenterología clínica y quirúrgica cirugía de obesidad tres veintiuno cinco treinta y ocho cero siete noventa y cinco doctor House Sergio Casas periodoncista e implantología oral cirugía plástica periodontal y peri implantar doctor House llámanos al tres cero cuatro noventa y uno catorce y tres veintiuno cinco sesenta y uno dieciocho cero cinco doctor House para que sonrías de verdad carrera cincuenta y una vez número ciento dos veintisiete local tres edificio latitud doctor Joaquín Calderón Acosta ginecólogo obstetra infertilidad tres cincuenta y seis setenta y seis setenta y ocho tres quince dos noventa y tres sesenta y nueve cincuenta y ocho y en la cuarentena recuerde los domicilios de Mario Bros pioneros en comidas rápidas tres cincuenta y tres setenta y cinco ochenta y ocho síganos en nuestras redes sociales Facebook todos juegan YouTube todos juegan Barranquilla todos juegan está al aire y y y y y